Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa del Partido Popular de Aragón en el que yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias al alcalde de Barbastro, a Fernando, a mi amigo Fernando por haber tenido la amabilidad de invitarme a compartir una jornada tan importante para toda la ciudad de Barbastro como es la Feria de la Candelera. 511 años de feria, hablan no solamente de la importancia de esta feria sino de la historia que tiene Barbastro de la historia que tiene nuestra comunidad autónoma. Muy pocas ciudades en España, la única en Aragón, puede hablar de una feria con la tradición y el número de años tan importante como esta Feria de Barbastro. Creo que es un motivo de orgullo y además creo que refleja perfectamente el potencial y el futuro que tiene Barbastro. Es evidente que durante 511 años se ha podido hacer una feria de estas características en Barbastro y que cada año va a más porque Barbastro es una ciudad que está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas bien en el pasado y que por lo tanto mira al futuro para poder hacerlas todavía mejor. Yo quiero darle la enhorabuena a todos los habitantes de Barbastro empezando por el alcalde y estoy convencido de que hoy vamos a pasar una jornada estupenda y un día estupendo, así que absolutamente agradecido.